¡Feliz día, papá guaracino! Ven a celebrar este domingo 16 de junio, desde las 10 de la mañana, en el reglón campestre Riconcito de Noemi Guamán, con almuerzo de comidas típicas de la región, la señora Dey. ¿De qué manera puedo ser yo? Noemi Guamán. De mi herida y me duele el reloj. Totalmente exclusiva, más de 4 horas en concierto. Después de mucho tiempo, fue de El Pumita, Feliciano Blas. ¡Colica, loco! Llega totalmente exclusivo. Corrióncito, canta pero no llore. Corrión de los Andes. Túname si te hago llorar. Juli Polo, la padrona de la tunantada. Pero tú te haría tu nombre. Mayumi Valdivia. Orquesta, Tentaciones del Perú. El dulce caracino. En las orillas del río Santa. Chato corazón, ven temprano para almorzar y disfrutar del mejor espectáculo. Habrán regalos para el papá más fiel. Se premiará con cajas y cajas de cerveza. Te esperamos desde las 10 de la mañana, en el recreo Riconcito de Noemi Guamán. Te esperamos viejito lindo, viejito de mi corazón.